¡Suscríbete al canal! Estamos viendo en la calzada Roosevelt con la zona 6 con 18, más adelante visitaremos otros puntos importantes. Mientras tanto, le comentamos lo que sucede en diferentes paradas que estaremos haciendo en estos momentos. Le comento que en el Mercado del Milagro está totalmente despejado con tráfico liviano por el momento. La avenida Incapié, la 28 calle en la colonia Santa Fe, zona 13, hay un bus averiado en conexión vial de Guatemala a Boca del Monte. La grúa de la Policía Municipal de Tránsito está coordinada ya para ese lugar sobre la calzada Roosevelt. Como le comentábamos, el tránsito bastante fluido, hay circular con precaución para evitar percances y en Misco también existen algunas anomalías. Exactamente, se está reportando un poco de problema en Misco Norte, en la Interamericana y en Naranjo también ya se empieza a congestionar. Mientras tanto, en Boulevard del Frutal el tránsito está controlado en ambos sentidos. Al no haber acumulación vehicular se recomienda no exceder en la velocidad. Les recordamos que en Villacanales ya está habilitado el primer carril reversible hacia la capital. Recuerde manejar con precaución y el carril reversible también, bueno, en otros puntos específicos de la ciudad. Les estaremos comentando en qué momento están abiertos. Mientras tanto, el de Villacanales ya se encuentra habilitado. Y si hablamos de otros puntos, justamente vamos a salir a las calles con Otto Ángel. Él nos comenta qué sucede en otras paradas. Vamos contigo. Buenos días, Otto. Te saludamos y cuéntanos en dónde estás ubicado y cuál es la situación que se está viviendo cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos. Buenos días. Al Asadero, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí ya iniciando nuestro recorrido por las calles de Ciudad de Guatemala, por sus principales arterias. Ahora estamos en la calzada Roosevelt, donde observamos cómo, pues bueno, la cantidad de vehículos que está circulando a esta hora es ya normal para estos días en los que el tráfico está comenzando a disminuir debido a que ya no hay escolares, principalmente de primaria, asistiendo a clases. Y esto está aligerando bastante y de manera significativa la carga vehicular en las principales calles, avenidas y calzadas de esta capital. Sin embargo, siempre hay que poner mucha atención. Los operativos de la Policía Nacional Civil de su departamento de tránsito para que se cumpla con la normativa nueva para la circulación de motoristas sigue en vigencia. Van a haber todavía, pues más puestos de parte de las autoridades para poder sancionar a quienes no lleven su chaleco y su casco debidamente identificado. Además, observamos que ya se restableció la ruta proveniente de Antigua Guatemala, que en los últimos días, mejor dicho, ayer, suspendió sus funciones debido a las extorsiones que se han estado registrando. Compañeros, esta es la información que tenemos, pero vamos a seguir recorriendo las calles para contarles de los sucesos más importantes de este día. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Soto. Estaremos esperando estos nuevos enlaces para ver qué sucede afuera. Mientras tanto, cuando son las 6 de la mañana con 21 minutos, regresamos al estudio y tenemos una cifra que queremos comentar. La del día de hoy. La del día de hoy. Las 38 fueron las multas impuestas por infringir el reglamento de tránsito. Aparte, se nos ha dado a conocer que los chalecos han subido de precio y las multas también empiezan a imponerse. 150 quetzales es el precio del chaleco cotizado en varios puntos de venta. También, 277.927 licencias tipo M habían sido extendidas hasta septiembre último. Estas son las licencias que utilizan los motoristas. Las multas, les recordamos, son de 500 quetzales por no portar el chaleco respectivo. Y también, 900 quetzales de sanción para motoristas que no lleven chaleco, casco ni tarjeta de circulación. Pero, entonces, las cifras que teníamos hasta hace unas horas, será que 1.338 multas fueron impuestas ayer por infringir el reglamento del tránsito. Esta mañana vamos a hablar con Dalia Santos, que es vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Para que nos cuente si esta cifra ha cambiado con el pasar de las horas. Dalia, muy buenos días. ¿Cómo les fue ayer en cuanto, precisamente, a estos operativos que se sostuvieron en la capital? Muy buenos días, María René. Gusto saludarle. Muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana. Efectivamente, queremos comentarle que los operativos desde muy temprana hora iniciaron el día de ayer, dándole cumplimiento a la vigencia del Acuerdo Gubernativo 395-2013. Operativos en los municipios del Departamento de Guatemala, podemos mencionar Vía Nueva, Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Misco, Vía Canales, Finautla, Matitlán, Fraijanes, todos combinados con la Policía Nacional Civil, agentes del Departamento de Tránsito. Las multas que se lograron ayer ingresar al sistema fue la cantidad que ya había mencionado, de 1.338 sanciones. Esto suma el dato de la Policía Nacional Civil, a través de su Departamento de Tránsito, que impusieron 437 multas, sumando 901 que efectuaron las distintas policías municipales de tránsito. Entre este conteo van las que fueron impuestas en Escuintla y Santa Lucía, Cozumalguapa. Dalia, si nos podrías comentar, para este día también continúan estos operativos. ¿Cuántos se tienen pendientes o cuál es la cuenta de estos operativos en la capital y en Escuintla? ¿Dónde es que se va a estar multando a los motoristas? ¿Cómo ven ustedes el día de hoy? Efectivamente, los operativos continuarán en distintos puntos del país. Recordemos que no ha dejado sin vigencia en el resto del país. Los 20 departamentos restantes continúan en vigencia, pero estamos trabajando aún en socialización en el interior del país, considerando que hay personas que aún no han podido adquirir su chaleco o están a alto costo. Estamos supervisando esto a través de la DIACO, pero a partir de hoy inician los operativos en los mismos puntos indicados del día de ayer, por supuesto en otras direcciones y rutas, por cuestiones de seguridad. Pero sí hacemos la recomendación a los motoristas que por favor lleven sus implementos de seguridad. Y también quiero comentarles algo a los amigos de Viva la Mañana. A pesar de que los motoristas ayer portaban su chaleco color anaranjado y su casco rotulado, lamentablemente al momento de ingresarlos a los operativos no portaban licencias de conducir, no portaban algún tipo de documento de los cuales se requiere para conducirse en la vía pública, o sus licencias estaban vencidas y esto definitivamente hizo que la cantidad de sanciones se elevara, así que no solamente fue por casco y chaleco, sino por distintas faltas en las que incurrieron los motociclistas. Perfecto, Delia, gracias por haber tenazado con nosotros esta mañana. Vamos a estar obviamente siguiendo muy de cerca estos operativos y el tema, y ese descontento que hay en el interior del país en cuanto a estas nuevas disposiciones. Vamos ahora a continuar con más. Muchas gracias, Mara René. Tenemos que dar una vuelta de página y más noticias un poco más curiosas a continuación. Bueno, y vaya si no son curiosas, Anitza, porque han descubierto un animal marítimo de 4.4 metros de longitud. Imagínese usted si una instructora de ciencias marinas que buceaba en las costas del sur de California, divisó algo que le pareció alimento de mitos y fantasías. Los restos de un pez serpentiforme de 5.5 metros, estamos hablando de 18 pies de largo. Jasmine Santana, del Instituto Marino de la Isla Santa Catalina, necesitó más de 15 personas para que la ayudaran a arrastrar a la costa a la gigantesca criatura marina. Esto fue el domingo. El personal del instituto considera que es un hallazgo bastante notable. Como los regoletos se sumergen a más de 900 metros de profundidad, pocas veces se les ve y no han sido muy estudiados. El animal, al parecer, murió de causas naturales. Enviaron muestras de tejido y videos a la Universidad de California, en Santa Bárbara. Santana divisó algo que le llamó la atención, a unos 9 metros de profundidad, mientras que buceaba durante una misión en la bahía de Tollón, en Santa Catalina, aproximadamente a 20 kilómetros de la costa. Y esas eran las fotografías, entonces, de este animal de 5.5 metros de longitud. Y ahí lo tenemos, realmente increíble de creer, ¿verdad? Es increíble, pues son animales que sí ya habían sido identificados, pero que no son vistos muy frecuentemente debido a la profundidad en la que ellos viven y existen. Increíble, ahí lo dejo, ¿verdad? Ya se están riendo de mí. Bueno, tengo aquí prensa libre para seguir compartiendo con todos en casa. Bueno, vamos a ver las noticias que nos presentan. Otra información importante, ¿qué es lo que sucede con el Ix? Pues destina solo 10 minutos por paciente, así lo dice este titular. Afiliados se quejan de mala atención médica. Facultativos aseguran que les exigen cumplir una cuota y digitalizar expedientes. Es por eso que solo tienen 10 minutos para cada una de las personas que esperan horas para ser atendidos. Más noticias por compartir con ustedes, y es que el Pleno mantiene control. Grupo de los Siete promovió evitar que Erick Álvarez tome decisiones unilaterales. Estamos hablando de los magistrados que condicionan la gestión del presidente interno. Recordemos que ayer la Corte de Constitucionalidad les dio, bueno, un plazo bastante limitado. Tienen que, bueno, reunirse sábados, domingos, días festivos, hasta que encuentren al presidente. El grupo mayoritario de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el de los Siete, justo cuatro condiciones que la presidencia interina que el magistrado Erick Álvarez Mancilla mantendrá hasta que se elija el titular del organismo judicial para el periodo 2013-2014. Una noticia más que ponemos en pantalla y que compartimos con ustedes. Gasta 533 mil quetzales en helicóptero. Gobernación hizo 20 viajes. Además, erró a 376 mil quetzales en combustible de comitivas. El Ministerio de Gobernación pagó estas cifras en vuelos para trasladar al ministro y a sus viceministros desde enero del 2012 hasta la fecha. Esto según el sistema de Guatecompras. Otros pagos en boletos aéreos. El Ministerio de Interiores ha gastado 21 mil 391 quetzales. En viáticos se han pagado 38 mil quetzales. En paellas, 14 mil quetzales. Y en otros gastos vemos allí más de 57 mil quetzales pagó en mayo por el alquiler de helicópteros. La lista de supermercados suma más de 15 mil quetzales. Pacífico hoy, venís con nosotros, presenta. 6 con 29 tenemos más información de lo que sucede en Guatemala. Y es que sorpresivamente el presidente Otto Pérez Molina anunció la intervención.